Hola, licencia. Esa no, vamos a, vamos a, vamos a ver. Es que Z tiene un F, y esto es flipar, es decir, sí, pero la pone, y la de esta, es la punción Z de la cabrera, de cual se la pone, y no ve. Esa es la punción. Vamos a, vamos a, vamos a, Z tiene un poco SIS, SIS flipar, pero no saben, pero no saben. Mano que si, ¿qué hay de qué? ¿Qué hay de, qué hay de, qué hay de, cómo se niż? ¿ yeni algo así? ¿ni, sí, SIS? ¿Y si, si, como ustedes saben, ya saben que son, el gozo, con la lista. ¿Qué hay de, qué 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 hay de, what hay de, qué hay de, It's perfect, ¿no? De ver, es, no la regla, para ver, si hay un paréntico problema, Ahora, la regla de tu copas, la solución de la universidad es muy bueno. Como sabes bien, es la copa que tú buscas. Ahora, si es la copa que tú buscas, es muy bueno. Si es el consejo de consejer, es muy bueno. Exacto, es muy bueno. Es muy bueno. Si, 7 un 6 unницы letra irá, siempre tenemos que nombrar como eso. Es que, 7 y 6, 6. Un 7 se pone al 6. Un 7 se pone al 4 y al 1000. 5 èAn 13 mesiones. Ahí se va a la Asia Euros. Ok. Van a ser un 7, ahí se va a... de la Asia Euros. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios.